Y desde el sur de Chile, porque tú lo pedías Pipe, para ti Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida Esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo llamarte así en mi recuerdo? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Y con romanticismo, para tu corazón Jurabas tú ¡Chiquitita! Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida Esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo llamarte así en mi recuerdo? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Gracias.